bueno amigos como pueden ver voy a un combate 2-2 voy ramdon, me tocó ir con un compañero que realmente no conozco pero voy contra 2 de dimorossi, reconozco que es un clan muy fuerte entonces voy a tratar de usar la estrategia de tener dominio del mar ya que en este mapa si alcanzas a darle al CG por mar ok, si está cerca del mar, miren entonces empezamos con ir por los contenedores 300 de suministros antes de subir al CG2 una vez subiendo al CG2 ya puede hacer los otros 2 centros de suministros antes de subir al CG3 estamos yendo por los contenedores aquí ya estoy tomando los contenedores de mar y también voy a mandar lo que es estas embarcaciones y también voy a colocar una plataforma para poder que no me ganan lo que es el mar ahorita le estoy dando prioridad al mar vamos a investigar también mandé un coyote, miren mire que solo tenía una plataforma no subió el CG, digo el astillero no lo subió a nivel 2 el reconocimiento es muy importante amigos vamos a explorar la base del azul ok ahí está subiendo a CG4 me dice que él también está subiendo a CG4 ok volvemos a repasar aquí lo importante es ver las defensas del verde miren lo mandé a buscar las defensas del verde y mire que solo sigue teniendo una plataforma ok entonces como está descuidando lo que es el mar aquí le hago ver que va por aviones me voy a concentrar en producción naval para hacer lo más rápido posible un grupo de de aligador ok voy a concentrar los recursos en el aligador mientras produzco algunos jaguares y porcupín y ya eleve las tres para granaderos para en caso de una emergencia aquí estoy peleando el contenedor del centro mi compañero no está yendo por el de él ya ven que hay dos en el centro pero no está buscándolo está batallando un poco porque el azul sí se está enfocando más el mar mi amigo mi compañero pues tiene CG4 pero está yendo por más que nada aviones al parecer y tropas pequeñas yo ya voy a movilizar aquí lo que es 6 aligador sigo con la producción de jaguares porcupín y granaderos y los voy a mandar hacia el frente para meter presión aquí de hecho aquí le decía amigos que yo atacaba aquí y atacaba el mar y que él atacara a este lado ok para así acabar con el verde entre los dos pero como les digo nunca he jugado con él así es que aquí voy a tomar el otro ya que él no fue por ella para que no lo tome el enemigo como les digo nunca he jugado con este jugador y no nos estamos coordinando muy bien como ven efectivamente solo tenía una defensa por mar la cual rápidamente es destruida al igual que el astillero en este momento ya va a ser difícil que él pueda recuperarse ya que ya que los aligadores son muy fuertes o sea si él me hubiera atacado con vikingos también hubiera sido muy difícil que pudiera detenerlo estoy mandando las 7 aligador y ataque por tierra con vehículos le digo que a la carga me dice que espere no sé que está esperando como pueden ver ya tiene 6 aviones que fácilmente pudieran ayudarme aquí pero no lo está haciendo voy a movilizar estos jaguares cerca cerca de los aligador para que lo cubran de los antiaéreos ya que los porcopines que mandé cerca de los aviones para afectarlos están siendo destruidos miren por los aviones son enemigos fuertes el azul está mandando todo su ejército a defender a su compañero así que voy a acercar un poquito más los jaguares a los aligador para que tengan un poquito de respaldo darle un poco de fuerza a los aligador mientras sigue el caminito de tropas miren sigue el caminito de tropas de hecho ya estoy subiendo a CG4 sigo con la producción de jaguares y porcopín aquí ya por fin llegan los aviones de mi compañero pero miren llegó como dos minutos después de que le pedí la ayuda ya el azul ya tiene muchísimos antiaéreos con escudo Zeus pero más que nada antiaéreos ya llegó demasiada tarde la ayuda realmente ya no va a poder ayudarme con los aviones de hecho empieza a perder miren empieza a perder terreno porque no no llegó a tiempo ahí perdió otro avión y mejor decide retirarse con los aviones que le quedaron ok aquí tiene un grupo de infantería y porcupín está concentrándose más en aviones como pueden ver una embarcación adelantada para que no lo sorprendan aquí como les digo acerqué los jaguares al ligador pero no fue suficiente ya que siempre alcancé a perder los jaguares él está perdiendo mucho Zeus miren de hecho ahí está otro jaguar estaba tratando de recuperar su CG pero es rápidamente eliminado por lo que es los aligador de hecho no he perdido ningún aligador sigo manteniendo los 7 aligadores entonces está todas las tropas del azul están mandándolas hacia conmigo está tratando de 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 defender a su amigo aquí llega él a una base sin enemigos como pueden ver pero llega con fusileros y coyotes minuto 13 casi 14 está haciendo una buena jugada que es tumbar los antiaéreos para poder mandar sus aviones está minando y está subiendo a CG5 yo con CG4 estoy haciendo otros 2 de granaderos más cerca de más hacia el frente para poder tener 5 y voy a empezar a acercarme con talleres ok voy a tratar de acercarme con talleres al enemigo pero él ya sigue produciendo miren lo que está produciendo lo que va saliendo es lo que está mandando para defenderse del rojo el cual ya perdió la mayoría de sus tropas miren ya que solo eran coyotes y fusileros hasta los aviones del verde vienen y terminan de aniquilar las tropas del rojo aquí ya por fin llega el rojo con su ataque ya que logró destruir las las torretas bueno las torres antiaéreas está llegando utilizó sus unidades pequeñas para tumbar los antiaéreos eso fue muy muy inteligente muy bien y ahí logra tumbar el CG aquí empieza a acumular las tropas el azul le decía que atacara el punto H porque ahí tenía el problema con los con lo que son los los vehículos del azul que no me dejan llegar a la base del verde yo quería que primero destruyéramos a uno y después destruir al otro ok pero él no no pensaba igual que yo así es que miren todas las unidades del azul están acá así es que él sigue dándole las unidades que está acumulando el azul del lado de su base yo le seguía pidiendo que destruyera las unidades que tiene el azul aquí para poder destruir al verde de hecho mandé a proteger este este taller porque mire que no me estaba ayudando entonces yo quería este taller pasarlo hacia este lado y poder llegar a la base del verde antes de que pudieran recuperarse pues tiene muy buena tiene muy buena visibilidad del mapa miren tiene muchos fusileros escondidos sigue con más producción de aviones pero sigo enfrentándome yo a las tropas del azul de este lado tenía cinco aligador aquí y otros dos por si intentaba reconstruir lo que es el CG por fin ya viene y me ayuda tiene muchos antihéreos dentro de la base verde por eso le pedía que destruyera solamente las unidades que estaban acá del lado de fuera y una vez que logra diezmar a las tropas del azul ya puedo eliminar lo que alcanzó a quedar bueno amigos es un poco complicado y difícil jugar con compañeros que no cuando vas random y no tienen cierto cierto aquí me dice que dice G5 está muy bien pero con jugadores que no tiene cierto conocimiento de cómo juegan ya ves que jugó con tropas nivel bajas de hecho creo que no sacó más que el armadillo ese no sacó tropas niveles altas de vehículos se concentró en aviones y acá está atacando con los aligador que alcanzó a mandar y fusileros ahí ya con los aviones a terminar lo que quedó el azul y pues como pueden ver amigos logré llegar al taller ya con la ayuda de los aviones logré llegar al taller hacia la base de mi enemigo y ya una vez estando dentro de la base ya va a ser muy difícil que pueda recuperarse bueno amigos espero y les haya gustado el video realmente si es complicado jugar con jugadores que no sabes cómo jugarán cuando vas random pero últimamente he tenido que jugar random ya que muchas veces tus compañeros de clan no tienen el mismo horario que uno para el juego así es que a veces me llevo sorpresas en las que pues realmente no puedo hacer nada pero lo bueno es que esta vez si pudimos si pudimos obtener la victoria miren victoria sin no en los